El desarrollo de propuestas de mejora al proceso de ensambles de cables coaxiales de una empresa aeroespacial, como parte de las actividades del VI Congreso Internacional Interdisciplinario de Energías Renovables, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y Informática. Y en esta ocasión, Javier Portugal Vásquez, Melisa Sandoval Gámez, Ernesto Alonso Lagarda Leiva, Arnulfo Aurelio Naranjo Flores, haremos la siguiente presentación. Todos somos miembros del Instituto Tecnológico de Sonora del Departamento de Ingeniería Industrial. Primeramente, déjenme darles un poquito los antecedentes de esta empresa. En México, el sector empresarial se compone de empresas que se dedican a la manufactura, reparación, ingeniería, diseño y servicios auxiliares y aeronaves de tipo comercial y militar. México ha logrado consolidarse como un líder global en ese sector. Las empresas del sector aeroespacial que interesan en invertir en México lo hacen por las ventajas que el país puede ofrecerles, entre las que podemos mencionar, cuenta con tratados comerciales que les otorga acceso a 43 mercados diferentes, adquirido experiencia y nivel de competitividad en otros sectores que han creado una capacidad que puede ser aprovechado por la industria aeroespacial. La empresa Bacoestudios se encuentra en el estado de Sonora. Esta ofrece servicios de numerosas industrias que incluye la aeroespacial, la médica, la defensa, la industria y las telecomunicaciones. Fue fundada en 1952 en París, Francia. En la actualidad es una empresa global fabricante de componentes de interconexión. La empresa ofrece productos como son conectores, cables coaxiales, multiplines, antenas, entre otros artículos más. Se encuentra presente en tres continentes y 13 países con centros especializados ofreciendo a sus clientes productos de innovación y atención personalizada. Para la empresa, sus clientes es lo más importante y exceder sus expectativas es algo primordial. Esto está plasmado dentro de su marco estratégico, principalmente en la misión y visión de la organización. Adecuándonos dentro del proceso que vamos a tratar, el área que vamos a nosotros a tratar en esta presentación es el área de cables coaxiales. Esto se debe a que en su historial ha empezado a presentar problemas dentro de la prueba eléctrica y conductividad. Es uno de los procesos que lo que hace es verificar que el producto que se fabrica pueda en su momento cumplir con los requerimientos de calidad que se les ofrece al cliente. Básicamente el proceso parte de un despoje, corte y despoje, se hace una preparación, se hace un prensado, se hace una soldadura, por así decir, los procesos comunes. Una vez que los cables se forman, todos los cables pasan a la prueba eléctrica y conductividad en donde si cumple los requisitos que se han establecido, el producto pasa a inspección final y empaque. Si no, este producto se regresa de retrabajo o en su defecto el producto es desechado como producto inservible. Lo que podemos darnos cuenta es que este proceso, si bien es un proceso fácil, bueno, no tan complejo, hay que sí entenderlo, que el proceso es totalmente manufacturado a mano, en donde es totalmente artesanal, hecha por los operadores. Lo cual hace un poquito complejo, dado que llegan muchas condiciones de variabilidad del proceso, por las condiciones propias del producto. Lo que el siguiente paso, una vez que identificamos el proceso a trabajar y donde se focalizaba el problema, lo que hicimos es empezar a dimensionar de cuál era el nivel del problema o del área de oportunidad. En ese sentido, se empezaron a generar registros para poder identificar los defectos y las ocurrencias. Lo que pudimos darnos cuenta es que la prueba eléctrica y conductividad era el proceso que más porcentaje de ocurrencias contaba dentro del proceso. Esto nos ubicaba dentro del 48.09, además del derrame de soldadura y la interfase alterada. Eso lo podíamos ver claramente, pues, en un diagrama de pared total y como lo mostramos aquí. Primero, antes de entrar al proceso, vamos definiendo qué significa la prueba eléctrica y conductividad. Como su nombre lo indica, es una prueba que se realiza al cable para conocer su resistencia y si existe conductividad en el mismo. En dicha prueba, el cable llega debidamente ensamblado y solo se realiza la prueba, lo que indica que las operaciones anteriores no se están realizando óptimamente y ocasionando fallas de la misma. Hay que recordar que eso se encuentra al final del proceso. Si hasta ahí llegamos, identificamos que el cable no cumple la condición, pues, hagan de cuenta que todo el proceso que se hizo previamente, pues, podemos decir que, pues, se hizo con algún error y se generó un producto que no cumple las condiciones. Como se observó en la tabla y en la figura anterior, con mayor porcentaje de aparición es el problema de la prueba eléctrica y al ser uno de las últimas actividades que realizan en el proceso de ensamble de cables, ocasiona retrabajo o producciones adicionales de cables, dado que mucho producto tendríamos que desecharlo como no conforme. De igual manera, esto también nos genera una mala atención al cliente, ya que su orden no se le entrega en el tiempo que se acordó debido a los retrasos que realizan por la falla de la prueba eléctrica y conductividad, traduciéndose para el cliente en una mala imagen por parte de nuestra empresa. Para eso definimos una pregunta de investigación o de definición de un problema, que es cómo vamos a reducir estos defectos que ocasiona la falla de prueba eléctrica y conductividad en el proceso de cables coaxiales. El siguiente fue el definir el objetivo que fue desarrollar propuestas de mejora al proceso de ensamble de cables coaxiales utilizando la metodología SIGSIGMA con el fin de reducir los defectos del producto que ocasiona la falla de prueba eléctrica y conductividad. El proceso metodológico que seguimos lo hicimos básicamente en cuatro pasos, que la primera es definir las áreas de oportunidad, la segunda es medir las variables críticas del proceso, analizar los datos de las variables críticas del proceso y desarrollar las acciones de mejora del proceso. Primero lo que hicimos fue definir una carta de proyecto para definir con claridad cuál iba a ser el objetivo y la declaración del problema y por supuesto quiénes iban a participar. Quiénes iban a participar, el ingeniero de calidad, el ingeniero de proceso y la parte del equipo asesor que estuvimos presentes. La declaración del problema de oportunidad fue las variaciones en el ensamble en el área de cables ha contribuido para que la falla eléctrica se incremente, aumentando los niveles de partes por millón, costos de producción y tiempos de entrega, de acuerdo a los registros de calidad que en ese momento se contaban. La declaración del objetivo es reducir los defectos del proceso de ensamble en el área de cables coaxiales con la finalidad de controlar la falla en la prueba eléctrica en la estación de prueba eléctrica y conductividad. Una vez definido esto, el siguiente paso fue hacer una espina de pescado o un diagrama causa-efecto con el fin de determinar las principales causas que causaban la falla de la prueba eléctrica y conductividad. Utilizamos esta espina de pescado para determinar las principales causas que las estamos enumerando al final de la siguiente manera. Las primeras que identificamos fue la cantidad de soldadura, las medidas de los despojes, la falta de mantenimiento, el método de soldadura y el tipo de soldadura. Estas están identificadas dentro de la espina de pescado que todas ellas tienen un efecto importante dentro de la falla en la prueba eléctrica y conductividad. Una vez determinadas las principales fallas que estas se dan a través de trabajos que se hicieron de manera coordinada con todos los que intervienen dentro del proceso, el siguiente paso fue definir las variables del proceso y las variables de salida del proceso. A las variables de X les llamamos las variables del proceso, a las variables Y les llamamos las variables de salida del proceso o resultado. Entonces, es un pequeño resumen de las variables que están identificadas en cada uno de los procesos. Por ejemplo, en las cuestiones del proceso, la falta de entrenamiento del operador, la materia prima equivocada, la velocidad de avance en la máquina, la calibración de las máquinas, las de salida, pues ya tienen que ver con los resultados, que podemos ver, despojen extremos erróneos, protector extremo dañado, conductor extremo dañado y conector dañado, por decir algunas. Una vez identificadas estas, el siguiente paso fue identificar dentro del área de preparación del mapeo de cables coaxiales, identificar dónde se encuentran cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, si tomamos una parte del proceso, identificamos las variables del proceso e identificamos sus variables de salida. Una vez identificadas cada una de ellas, el siguiente paso fue identificar la matriz causa-efecto de esas variables. Se pusieron en la parte superior las variables de resultado o de salida del proceso, debidamente cuantificadas y determinado su importancia con respecto a las variables de entrada. Al final, se hace un pequeño cruce entre ellas y se evalúa cada una de ellas. Al término de las mismas, identificamos el total y finalmente calculamos el porcentaje correspondiente y el porcentaje acumulado. Nos pudimos dar cuenta que la cantidad de soldadura, la colocación del conector, la materia prima equivocada, la materia de despoje menor o mayor y el método de prensado son los elementos que mayor efecto tienen sobre el proceso, dándonos un 28.33% de la importancia dentro del mismo. La principal de ellas fue la cantidad de soldadura. Una vez que identificamos esto, el siguiente caso fue generar una MEP, un análisis del método de efecto de la falla de la estación de preparación. Esta estación resulta como donde se encuentra la mayor cantidad del problema y en esa en particular identificamos los procesos de soldadura y de corte y despoje, que son las variables que nos acabamos ahorita de darnos cruce. Identificamos en dónde encontramos la mayor importancia y esto que está en rojo, todas estas están dentro del área de la prueba eléctrica. Empezamos a darnos cuenta que son las que mayor importancia tienen dentro del proceso. Una vez que identificamos eso, el siguiente paso fue identificar o generar un historial para poder establecer qué productos o conectores son los que pasan por ese tipo del proceso. Nos hemos encontrado que son los conectores A, B, C, D hasta la P. De esos, nos dimos cuenta que los conectores A y B son los que tienen mayor ocurrencia de falla. Desafortunadamente, por cuestiones del proceso, no pudimos correr el proceso, el conector A, debido a que en ese momento no se estaba ejecutando y no se estaba teniendo materia prima, pero sin embargo, sí pudimos correr el proceso B y podemos identificar algunas áreas importantes de mejora. Generamos el diagrama de pareto y identificamos que el conector A y el conector B, pues al final de cuentas, son los que mayor efecto tienen sobre el proceso. Entre ellos dos, estamos hablando del 52%. Una vez que identificamos los conectores y darnos cuenta que no podíamos correr el A, corrimos el conector B, lo primero que hicimos es establecer las variables que habíamos ya previamente definidas. La primera fue la cantidad de soldadura. Lo primero que se hizo fue, de acuerdo a la hoja de trabajo, se tomó primeramente una muestra de 10 cables a los cuales se les aplicó distintas cantidades de soldadura, dando valores mayores y menores al nominal establecido en la ruta de trabajo que es de .75 pulgadas de soldadura. Y se vieron resultados en los voltajes, en los volts, que el cable soportaba para corroborar que pasaría la prueba eléctrica al tener que soportar al menos 10.000 volts. Como se observa en la gráfica, los volts que soportan el cable con las distintas cantidades de soldadura no tienen efecto significativo. Entonces, con la cantidad de soldadura que se le colocó con respecto al voltaje, todas pasaron la prueba. ¿Sí? Por lo tanto, definimos, lo anterior indica que la variable cantidad de soldadura queda descartada al encontrarse que no tiene una relación con las variables de salida, que en este caso es que pasen la prueba. Entonces, todas pasaron la prueba independientemente de la cantidad de soldadura. Entonces, la primera que fue la cantidad de soldadura no es una variable que afecta directamente, ¿verdad?, a la prueba. Nos fuimos al siguiente, que es las medidas de despoje. Para realizar, para la realización de este análisis se tomó como referencia el diámetro que se tiene entre el conductor central y la trenza. realizándose modificaciones al despoje del diámetro nominal que es de .82 pulgadas, dando valores mayores y menores, tomándose como resultado los volts que eso soportaban, teniendo que soportar al menos los 1000 volts, tal y como lo habíamos hecho en la cantidad de soldadura. Como se observa en la gráfica, la mayoría de los cables no soportaron la cantidad mínima de volts para pasar la prueba eléctrica. Ustedes pueden ver en la parte inferior, todos estos no soportaron la prueba de al menos 1000 volts, lo que indica que el diámetro de separación tiene relación con el voltaje que soportan los cables al tener un diámetro menor de separación, los cables soportan menos voltaje. Con lo anterior se comprueba que la variable medida de despoje tiene relación con la variable de salida que es la falla eléctrica. Los que sí pudieron pasar la prueba pues estuvieron entre .81, .82 y todos los demás diámetros que tenemos aquí arriba. Estos sí son los que pasaron la prueba. Los que están acá abajo son los que no pasaron la prueba. Lo que sí nos indica que la medida de despoje sí es una variable que afecta al voltaje, al volts. Bueno, como ya teníamos el voltaje y también ya habíamos descartado la cantidad de soldadura, la medida de despoje se hace a través de dos procesos, prensado y no prensado. Entonces, lo que hicimos en este momento pues es definir un pequeño diseño de experimentos para poder ver el efecto que va a tener en las medidas de despoje en relación al método de prensado. En este apartado se realizó el diseño de experimentos a efectuarse para el conector tipo B con los factores medidas de despoje y método de prensado. La tabla se muestra los factores a considerar así como los niveles que se otorgarán a cada uno de ellos. Dos niveles a cada factor dentro del diseño de experimentos. Al momento en que tuvimos los resultados mostramos lo siguiente. Prensado, no prensado sale mucho mejor en relación a prensado y las medidas de despoje de punto 45 es mucho mejor que en relación que a las medidas de punto 55. Por lo tanto, la gráfica muestra que el método de no prensado es mejor que el prensado. De igual manera indica que la medida de punto 45 es mejor que punto 55. Por lo tanto, los mejores rendimientos se encuentran en no prensado y despoje de punto 45. Por lo tanto, nuestro método de trabajo debe ser modificado bajo estas condiciones dado que estas sí cumplen las condiciones de pasar la prueba de al menos 1000 volts. como conclusión a nuestro proceso después de la ejecución del diseño de experimentos y de todo el proceso de análisis para poder identificar las variables que afectaban directamente a la prueba eléctrica y la interpretación de los resultados que obtuvimos del mismo se tiene como propuesta de mejora para el proceso de ensambles de cables coaxiales es que se realice un cambio de medida de despoje que se tiene para los cables que llevan el conector tipo B. Recordemos que el A no lo pudimos tratar reduciéndose de .45 pulgadas para que se obtenga un mayor separación entre el conductor central y la trenza con lo anterior se reduce la posibilidad de que aquí están cortos en el cable y con eso la falla de la prueba eléctrica y con esto pues terminamos nuestra presentación de antemano agradezco a todos ustedes su atención y quedo sus órdenes para cualquier duda y comentario finalmente presentamos las referencias que se utilizaron como parte del proceso de la definición de esta presentación antemano muchísimas gracias a todos ustedes por su atención Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.